El Benicio, el me ama, me curaba, jamás hubo nada, un niño se vende una más que no amaba. Mentiras no vuelan, mentiras, no se suba rota, las falsas caricias que me he freído a vestir. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que lo que deshuellas, tú siempre es tu amor.